La meditación de hoy lleva por título Dignidad sin Orgullo. El texto con el que se inicia está en Job, capítulo 27, versículos 4 al 6, y dice Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida, y no la cedré, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Debiéramos preservar la más estricta castidad en pensamiento, palabra y conducta. Recordemos que Dios coloca nuestros pecados secretos a la luz de su rostro. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres, pero si no son acariciados, si son rechazados, como odiosos, el alma no se contamina con la culpa y ningún otro se mancha por su influencia. Ojalá cada uno de nosotros fuera un sabor de vida para vida para los que nos rodean. Hay gran necesidad de un aprecio más profundo de la santa verdad de Dios. Si todos comprendieran la solemnidad y el peso del mensaje, muchos pecados que ahora se cometen descuidadamente desaparecerían de entre nosotros. ¿Cómo se mezclan con demasiada frecuencia pensamientos y hechos comunes con los sagrados temas de la verdad? Siempre que se haga esto se rebaja la norma. Vuestro ejemplo induce a otros a considerar livianamente la verdad y este es uno de los más grandes pecados a la vista de Dios. El privilegio de cada uno es vivir de tal forma que Dios lo apruebe y lo bendiga. Podéis estar frecuentemente en comunicación con el cielo. No es la voluntad de vuestro Padre Celestial que estéis alguna vez bajo condenación en tineblas. No es agradable a Dios que os desmerezcáis. Debéis cultivar el respeto propio viviendo de tal modo que seáis aprobados por vuestra conciencia y entre los hombres y los ángeles. No es una evidencia de verdadera humildad que vayáis con la cabeza agacha y con el corazón lleno de pensamientos egoístas. Podéis ir a Jesús y ser limpiados y estar delante de la ley sin remordimiento. Es una oportunidad y es un privilegio. Aprovecha este día para poder hacerlo.